hola qué tal vamos a empezar con el tercer vídeo de esta serie del curso de obsidian desde cero mi nombre es jose moruno creador del blog snifferlabs.com y hoy vamos a estar como lo tenemos acá vamos a ver la instalación y configuración de obsidian vamos a ver cómo se instala tanto en windows como en linux que podemos decir que son los temas operativos más comunes en macos es simplemente ejecutar el dmg y ya lo van a tener y como ejemplo vamos a estar visualizando esto luego vamos a hablar de toda la interfaz y la configuración que tenemos en obsidian tratando de ser los más específico puesto que después vamos a ir expandiendo toda esta configuración viendo cómo almacenar las notas de qué manera trabajar y además vamos a entender algunos términos como ser que es un vault los temas y los plugins así que comenzamos lo primero que vamos a hacer es la instalación en windows para hacer la instalación en windows lo único que necesitamos primero es acceder al sitio obsidian punto md es el sitio oficial de obsidian y procedemos a descargar el instalador para windows una vez que ingresemos llegamos este este proceso de descarga vamos a tener el fichero punto exe descargado en nuestro equipo en el caso de linux tienes la opción de utilizar el app image el snap o flat pack es totalmente indiferente cuál de los tres vayas a utilizar es a tu propia elección en el caso de linux pero en windows sólo tenemos el punto exe en este momento lo estamos descargando la versión actual es la 0 14 16 algo muy importante que muy pocas veces vas a tener que reinstalar obsidian ya que de forma automática obsidian se encarga de hacer esta instalación tú no necesitas volverlo a instalar a menos que existe algún problema o alguna actualización muy grande y tengas que volverlo a instalar pero al volver a instalar no pierdes tus datos ni tu información una vez después de que termine de instalar vamos a tener los diferentes resultados ni bien terminamos de instalar nos muestra esta interfaz en el caso de windows ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto desde linux en el caso de linux como lo mencionábamos hace un momento es el mismo proceso en este caso en específico yo estoy trabajando dentro de un di entonces vamos a descargar el app image que es el fichero común le voy a decirle que me lo guarde una vez que termine de descargar lo único que vamos a hacer es darle los permisos de escritura y de ejecución que esto regularmente es algo muy conocido cuando estamos trabajando y aún más y tú estás utilizando en específico un entorno unix entonces para eso nos venimos ni bien termine de descargar vamos a verlo ya terminó de descargar y lo vamos a ejecutar ch mode más x y el nombre del binario luego vamos a ejecutar obsidian app image y con esto ya vamos a inicializar lo que es la herramienta en linux y como pueden ver tenemos la misma interfaz ahora un punto muy importante en todo esto es el término baut que es un baut un baut es una bóveda es una carpeta en el cual tú vas a acceder y obtener toda la información que vayas generando es como si diríamos es nuestro directorio de trabajo cuando estemos trabajando con obsidian con obsidian puedes tener múltiples bauts y estos van a ser totalmente autónomos entre entre ellos no necesitas forzosamente estar en uno entonces para todo esto ahora vamos a ver como nosotros como usuarios vamos a poder crear un baut y posteriormente visualizarlo entonces vamos a venirnos acá y vamos a especificar le open folder hasta baut podemos nosotros una carpeta en específico volverlo un baut le vamos a dar en open y vamos a seleccionar la carpeta que nosotros queremos y deseamos que sea nuestro baut podemos irnos a nuestro escritorio o en alguna unidad en particular y le indicamos que esto sea nuestro baut por ejemplo aquí les indicando que proyectos de twitch sea mi baut select folder y cuando inicialice ya me va a levantar el entorno de forma completa ahora esto esta parte de lo que es el live preview y que es lo que nos permite trabajar es en específico lo que son los modos de edición enseguida lo vamos a ver pero ahora vamos a cerrar y acá ya tenemos nuestro baut este es nuestro contenedor queremos crear uno nuevo le indicamos aquí open another baut en la parte izquierda y le decimos crear un nuevo baut cuál va a ser el nombre del baut por ejemplo obsidian desde cero donde va a ser la ubicación nosotros le decimos que va a ser en el escritorio y le damos create entonces como nosotros le estamos especificando ya nos ha cargado el workspace y acá tenemos obsidian desde cero y si nos dirigimos al escritorio vemos que acá está obsidian desde cero la carpeta que hemos creado y dentro de cada carpeta nos crea un punto obsidian con una estructura muy similar a esta de aquí tenemos lo que son plugins luego tenemos una carpeta que son temas y los CSS que vamos a ver posteriormente en próximos videos ahora vamos a ver lo que llega a ser la configuración del editor esta configuración de editor la tenemos a continuación es que está en esta parte en el editor nosotros tenemos distintos modos de edición ojo que aquí es muy importante el modo de edición y el modo de vista el de lectura para eso como lo hacemos estamos primero aquí vamos a crear una nueva nota que va a ser nota de ejemplo y dentro de esto nosotros podemos tenemos aquí en la parte superior un icono para editar o para cerrar y eso lo vamos a verlo en más detalle acá acá tenemos una nota que va a ser nueva nota y aquí podemos empezar a escribir hola esta es una nota una nueva nota de prueba y acá está en modo de edición y si nos venimos y aceptamos control e es el modo de vista el modo de previsualización con este modo de previsualización vamos a trabajar a la par con la parte de el nuevo modo que es un live preview que para esto deberíamos por ejemplo y vamos a hacer un texto comenzamos a redactar el contenido y esto nosotros si lo queremos poner en negrita tenemos que hacer de esta forma y si queremos ver la edición deberíamos de hacer un control e y ver el contenido o la otra forma es dividimos hacemos un split de esto y le decimos que nos linkee con un panel acá entonces esto lo ponemos en modo de previsualización y aquí podemos empezar a escribir el texto en cursiva entonces acá ya le estamos especificando qué es lo que queremos como ven acá ya se previsualiza lo que estamos queriendo hacer nivel 1 y aquí ya lo tenemos en especifico estos son los dos modos principales tanto modo de edición que es lo que llega a ser el modo de vista y el modo de previsualización pero como últimamente obsidian ha generado lo que es el live preview por eso nos dirigimos a la opción del editor y aquí en editor destiqueamos lo que es legacy editor le damos en relaunch esto siempre nos va a pedir y como ven aquí está la nota vamos a ver si hacemos clic ya nos cambia en modo de edición y con esto nos permite ver los cambios que nosotros vamos a tener tabla 1 hola tabla como ven ya tenemos la tabla realizada la tabla ya hecha y a partir de este modo nosotros vamos visualizando los cambios como tú lo podrías hacer depende de ti yo en lo personal prefiero usar el modo de edición prefiero estar siempre escribiendo y no ver este modo de previsualización en específico ahora lo siguiente que tenemos dentro de lo que es esta parte de la edición y demás en particular tenemos lo que es la configuración del editor aquí ya hemos visto que podemos poner que por default un nuevo panel está en modo de edición o en modo de lectura yo lo tengo en modo de lectura que te recomiendo que tú igual lo puedas tener esta configuración vamos a maximizar un poco para que se visualice luego el modo de edición por defecto aquí puedes usarlo como tú gustes de una u otra manera sin ningún inconveniente acá esta primera opción el rateable line length nos permite definir la longitud de la hoja que vamos a trabajar pueden ver que acá tenemos en esta parte para trabajar y no nos está ocupando toda la pantalla yo lo que hago regularmente es quitar esta opción y ya lo tengo para que ocupe toda la pantalla sin ningún inconveniente luego de esto tenemos los strike line breaks que nos permite para que podamos trabajar el show front matter que llega a ser la sección del código del YAML que lo vamos a ver en un próximo en un próximo live el fold heading fold intent que nos muestre la línea que depende si tú gustas para que te muestre la cantidad de líneas que vas trabajando luego acá lo que es el el corrector ortográfico que por ahora vamos a ver un vídeo dedicado a la corrección de ortografía luego el auto pair brackets que esto siempre lo tienen que tener automatizado ¿por qué razón? porque si lo tenemos deshabilitado y queremos por ejemplo texto en cursiva y negrita si hacemos esta operación por ejemplo de mandar asterisco no se va a autocompletar acá lo voy a seleccionar todo y en esta parte para que se me para que me autocomplete entonces por ejemplo si yo vengo y escribo aquí un solo texto le digo nueva nota en cambio cuando trabaje y si hago esta doble opción me va a autocompletar y eso aquí ya lo tenemos con el auto pair brackets para que automáticamente nos nos autocomplete por ejemplo así y como ven ya me ha autocompletado es más que todo para una tarea de automatización y trabajo continuo luego de esto tenemos lo que son los tabs que un tab lo considere cuatro espacios el autocomplete de html lo siguiente que vamos a ver principalmente es lo que los archivos y links configuración de los archivos acá viene la parte de confirmar la eliminación de un fichero yo les recomendaría que cuando tienen esta opción lo tengan en mover system to trash que se almacene en la papelera de reciclaje del equipo ya que si no van a crear un trash folder en obsidian y en algún momento lo van a eliminar no van a poder recuperarlo es un poco más tedioso este proceso luego que de forma automática se actualicen los links internos cuando renombramos un fichero vamos a hacer lo siguiente vamos a crear por ejemplo acá vamos a crear una nueva nota y le vamos a llamar nota de referencia esta nota es de referencia para ver el autor renombrado y link entonces tenemos acá la nueva nota y aquí vamos a llamar a nuestra nota que estamos haciendo de nota de referencia como pueden ver aquí la estamos llamando y ponemos signo de admiración hacemos la transclusión que pasa si este nota de referencia lo cambio y va a ser datos estadísticos como han podido ver me dice que ya se ha actualizado un fichero de forma automática entonces una vez que hagamos esto y nos venimos aquí vamos a ver que ya cambió el nombre entonces esta es la forma que se actualiza de forma automatizada que es por eso una forma de trabajo la ubicación de nuevas notas aquí podemos tenerlo por defecto o decirle que esté en que es por defecto es en bouts folder yo les recomendaría que esté en el mismo directorio donde está el fichero actual vamos a ver si se está en el bouts folder ahorita vamos a tenernos aquí en nueva carpeta que van a ser datos y dentro de esto vamos a crear una nueva nota test por ejemplo vamos a poner aquí nueva nota 2 y si nosotros damos clic en esto no se crea acá en nuestro main del bouts pero si nosotros le especificamos ya que estamos hablando del mismo tema same folder as current file de acá nos venimos y le vamos a ponerle nota en el mismo directorio porque si estamos trabajando sobre un tema en particular va a depender que esto vaya a la misma referencia entonces hacemos clic ya que la nota no existe nos crea acá mismo y no nos crea en otro directorio fuera de nuestro bouts eso es una recomendación que yo les doy por defecto acá en new link format hay que poner siempre short text pad por defecto yo les recomendaría que utilicen los wikilinks que es la forma como trabaja obsidian si no en todo caso en vez de poner los brackets y la referencia deberíamos de llamarlo de la siguiente forma que llegaría a ser ruta test punto md para que nosotros podamos ver el fichero de esta forma entonces esta es una forma de trabajo que igual tú puedes tenerlo pero mayormente se utiliza de esta forma que son los wikilinks vamos a ver después en un video en específico acá podemos hacer que nos detecte todas las extensiones acá nos visualice todas las extensiones que lo pueden tener y aquí es un punto muy importante por defecto las imágenes las capturas de pantalla que nosotros llegamos a tener nos van a a generar por ejemplo acá vamos teniendo paste image vamos a ir cargando múltiples imágenes y ven que se va generando por cada copia que hacemos un fichero en específico imagínense esto que tan grande puede ser mientras más grande crezca nuestro vault entonces es un proceso un poco complicado lo que podemos nosotros ir trabajando con esto para eso yo les recomiendo que hagan lo siguiente le mencioné aquí en la parte del vault folder y especificen que la ubicación va a ser en el mismo directorio donde estén creando ustedes la nota es decir nos venimos aquí en file links nos venimos acá en la parte de lo que llega a ser los file links y aquí le vamos a decirle que sea en el mismo folder donde en el mismo folder donde esté la nota actualmente y aquí vamos a mencionar imágenes entonces con esto ya le estamos diciendo donde va a guardar ahora si acá tenemos una carpeta dentro de nuestro de nuestro propio directorio ya vamos a poder almacenar toda captura que tengamos sobre ese mismo directorio por ejemplo acá y aquí le vamos a poner imágenes para que se pueda ver ahora estamos en esta carpeta de datos vamos a eliminar esto control v y como ven ya se creó en imágenes ahora si nos venimos aquí a la a la parte de la ruta control v nos genera su propio fichero con el nombre que nosotros hayamos definido o le pueden llamar attachments con el nombre que ustedes gusten según el trabajo que estén realizando o la forma de que ustedes quieran trabajar eso sería por un parte por esta parte luego tenemos lo que es la apariencia obsidian cuenta con distintos temas por defecto está bueno para mí el dark tenemos un light que como pueden ver ya cambia la interfaz ya lo podemos visualizar o el tema dark para gustos y colores si queremos cambiar algún tema nos venimos aquí a la opción de manage y vamos a poder acceder a los distintos temas y el próximo video vamos a explicar qué es los temas y la configuración en específico luego los fonts podemos cambiar el font por el que nosotros deseamos en la parte de la interfaz el font del texto el tamaño del font del mismo modo y los css snipets que vamos a darlo uno dedicado a esta parte en particular luego tenemos lo que son los hotkeys que son los atajos de teclado y esto para alguien que le encante la productividad puede trabajar en particular con esto luego de esto tenemos lo que es la parte del about y aquí viene la actualización yo por ejemplo he hecho esta una reinstalación en la 0.1323 y la versión actual es la 0.14x marcas que se actualice de forma automática y en esta parte puedes cambiar el idioma y el lenguaje de obsidia te recomendaría que lo mantengas en inglés puesto que en castellano hay algunas que no tiene mucho sentido la traducción y es un poco complicado verlo en mi caso como yo soy estoy pagando el servicio de obsidian la aplicación he hecho un pequeño aporte soy insider catalyst y yo tengo aquí marcado para recibir los insider builds que son builds que salen primero para una versión de prueba somos los conejillos de india y después se hace de forma pública cuando se encuentran sus anampics y demás luego aquí la parte de la cuenta que es más que todo el logueo que se tiene en particular con la herramienta y luego tenemos lo que son y por último los plugins tenemos los core plugins y community plugins los core plugins son todas estas opciones que tenemos por defecto implementados por ejemplo tenemos aquí la opción del page preview que si nos venimos acá y nos venimos aquí con control no podemos ver pero si nos venimos nuevamente acá en core plugins y le especificamos que nos habilite page preview el panel de tags note compressor templates slash commands podemos aquí por ejemplo los que nos importen las notas y aquí vemos que ya tenemos las notas anidadas como pueden ver podemos ir visualizando las distintas información ahora si esta nota es importante para nosotros la marcamos como favorita dentro de obsidian y aquí tenemos este panel y acá ya tenemos nuestra nota seleccionada como favorita luego si queremos ver los tags acá está nuestro panel de tags y tenemos del mismo modo toda la información conforme vayamos creando ahora por otra parte lo que son los plugins de la comunidad acá nos indica que tenemos si desactivamos corremos esto bajo nuestro propio riesgo esta alarma y notificación es solo porque son datos de plugins de terceros hasta el momento que estoy realizando toda esta serie de videos y el uso que son cerca a dos años de obsidian y ningún problema he tenido en ningún momento tuve un problema con el plugin ahora acá nosotros podemos hacer la búsqueda de algún plugin que son 584 plugins y por ejemplo queremos instalar calendar o queremos instalar Excalidraw un plugin en específico le damos a install y una vez que demos a install enable entonces ya tenemos el plugin instalado listo para trabajar y mayormente se nos activa en el lado izquierdo para que nosotros podamos ver el trabajo de la herramienta o la utilidad por ahora hasta acá terminamos lo que llega a ser la parte de los de este tercer video si tienes alguna pregunta algún comentario alguna duda sabes que lo puedes hacer en los lives en twitch o si no acá en youtube así que sin más nos vemos en el próximo video hasta luego chau